Bueno señores, seguimos, seguimos aquí, ahí, y qué bueno que podemos, que podemos compartir con todos ustedes una jornada informativa en esta mañana. Bueno, señores, nosotros hemos hablado en los últimos días de este tema y hemos dicho que el PRM y Luis Abinadiel tienen como bisagra a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para controlar el PLD, para que el PLD no pueda volver a componerse y como el PLD no puede volver a componerse, está dividido, está mermado, el PRM se ríe solo allá arriba porque ni Leonel Fernández reúne la gente para poder competir, ni el PLD tampoco, y esa división pues tiene, facilita esa división, que siga gobernando el PRM. Ahora, es el mismo Luis Abinader Corona quien está admitiendo que la división del PLD le facilitó el triunfo en las elecciones pasadas, en las elecciones celebradas en este año del 2020. Dice Luis Abinader que gracias a esa división se le hizo a él más fácil ganar las elecciones. Cualquier división ayuda al otro partido, respondió el presidente Luis Abinader a la pregunta si la división del PLD habría beneficiado a la hora de ganar las elecciones presidenciales, pero también señaló que aunque el PLD se hubiese unido de nuevo, él ganaría las elecciones de igual forma en la primera vuelta. En una entrevista que realizó una entidad internacional, el presidente dijo que la división interna del PLD era muy fuerte y no importaba que candidato seleccionara para la carrera presidencial porque hubiese tenido una alta tasa de rechazo por los militantes. Pero, aunque luego se hubiese unido, eso nos hubiese beneficiado porque nuestro número habría subido, nos habríamos ido en la primera vuelta con un 60% en vez del 53%, dijo Abinader. Las pasadas elecciones fueron irregulares debido a la pandemia. A pesar de que se tomaron medidas de precaución contra el coronavirus, hubo mucha abstención a la hora de votar. De igual forma, el presidente cree que de haber ido más personas a votar, eso solo hubiese agregado más votos a su victoria. Sus razones parten de que en las provincias donde hubo mayor abstención, el voto también fue la provincia donde ganó con mayor porcentaje. Por ejemplo, en Santiago ganó con un 60%, pero cree que solo un 48% de las personas fueron a votar. Así que, si más personas hubiesen ido a votar, hubiese ganado con un 55% a 56%. Bueno, señores, Abinader está ya reconociendo lo que hemos dicho. El PLD está dividido, dividido y mermado. Un problema es tratar de contener la hemorragia de dirigentes que está saliendo de esa organización para irse al partido de Leónel Fernández. Y el otro problema serio que tiene el PLD es defender a sus funcionarios que están siendo cuestionados y que podrían ir a la justicia y algunos podrían llegar hasta la cárcel. Entonces, el PLD va a tener estos meses mucha ocupación. Va a estar muy ocupado con esto de los casos judiciales y con la situación de Leónel Fernández llevándole, llevándole Leónel Fernández cada día más, llevándole Leónel Fernández cada día más dirigentes de ese partido. Esos problemas que tiene el PLD evitarán que este partido pueda recomponerse. Pero además, el PLD tiene la dificultad de que no está unido, de que hay una división interna que se mantiene, que se mantiene como el primer día, que no está Leónel, pero los que están ahí quieren ser los mandamás en ese proyecto político y no quieren que Danilo Medina se quede con ese partido. Sí, porque el problema es que todo está preparado en el PLD para quedarse como un partido de Danilo Medina, de el responsable de la derrota del PLD, porque fue Danilo el responsable de que el PLD saliera del gobierno. Y siendo así, señores, siendo así, el PLD tiene un problema serio que viene ahí, que es ¿qué pasará cuando Danilo Medina se pronuncie de que él será el presidente de ese partido? ¿Conseguirá el apoyo absoluto o aparecerá otro sector que no quiera que Danilo Medina sea el jefe del PLD? Todos esos, señores, son obstáculos que tiene que vencer el PLD. Pero además, conseguirá atraer sectores de la sociedad, ese partido político, conseguirá que dirigentes que quieren irse, recapaciten y se queden. Entonces, veremos, veremos, veremos qué pasará en un futuro.